Sábado 26 de septiembre del 2020 y comenzamos con este repaso que hacemos cada día por la isla de Tenerife cuando ya llevamos por lo menos, así a bote pronto, 5 o 6 meses mínimo. Bueno, pues vemos que Santa Cruz de Tenerife, ahora mismo que son las 9 de la mañana aproximadamente, hay bastante viento, está bastante nublada. Es verdad que venimos con unos días que el tiempo ha ido cambiando con temperaturas altas, eso sí, pero bueno, con viento y el cielo no muy despejado. Vamos a ver temperaturas para hoy, 27 grados de máxima, 23 de mínima y hoy pinta todo el día despejado. No así mañana, que la probabilidad de lluvia más alta es del 60%. Temperaturas de 26 grados para mañana y mínimas de 23. Así que mañana puede que nos mojemos en Santa Cruz. Pasamos a Arona, a Playa de las Américas, la playa de Troya. ¿Qué lo vemos? Pues bueno, lo vemos prácticamente como ayer, bastante despejado. Es verdad que hay algo de nubes en el aire, bueno, en el cielo, pero que en principio no van a afectar mucho, por lo menos si quieres ir a tomar sol. Hay algo de brisita que lo estamos viendo también ahora aquí en la playa de los cristianos y bueno, vemos como el sol va saliendo, pero que hay como un halo en la atmósfera que bueno, no va a permitir, quizás sean nubes altas, quizás sea calima, vamos a verlo, pero que no va a permitir a lo mejor que el sol brille todo lo que debería. Ahora, temperaturas para hoy en Arona, 28 grados de máxima, 21 de mínima y marca aquí cielos totalmente despejados, al igual que mañana, que si te fijas, 28 grados hoy, 24 de máxima mañana. Va a ascender las temperaturas 4 grados y mínima de 18. El puerto de la Cruz también lo vemos bastante despejado para ser el puerto, no porque sea el día ni nada, pero para ser el puerto está bastante despejado. Sí que vemos nubes un poquito arriba en la montaña, a la derecha, pero bueno, que pinta bastante bien, a ver cómo se queda. Temperaturas máximas en el puerto de la Cruz, 27 grados de máxima, 22 de mínima y para mañana, probabilidad de lluvia de hasta el 35%. Al igual que el Santa Cruz, pues parece que estos dos puntos son susceptibles de recibir lluvia. Temperaturas de 23 grados de máxima y 20 de mínima. El Teide, pues mira, hoy está bastante despejado y ese cúmulo de nubes que nos deja ahí, oye, pues queda bastante, bastante bonito, la verdad. Hay algo de brisita arriba, pero nada, muy poquito. Y bueno, es una imagen bastante bonita. Calidad del aire para hoy. Todas las estaciones hoy están de amarillo hacia arriba, incluso un naranja que vemos aquí en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, dos. Y bueno, ahí nos está marcando calidad del aire moderada en prácticamente toda la isla por partículas en suspensión. Es verdad que estamos viendo algún puntito bueno que nos marca cuando está por debajo de 50, pero sí que, bueno, que la mayoría, pues es que la calidad del aire es moderada. Y como te digo, es por esas partículas en suspensión, pues bueno, que parece que Canarias, parece no, o sea, realmente ya lo hemos visto, que en Canarias, pues bueno, está continuamente, o sea, día sí, día también, hay partículas en el aire, sea en una estación o en otra. Pasamos a las noticias. Y bueno, la primera noticia que vamos a resaltar es la siguiente. El archipiélago registra la cifra más alta de contagios de los últimos 20 días. O sea, íbamos bien, pero de repente, pues bueno, pues parece que ha empezado a subir y Tenerife, Fuerteventura y La Gomera, pues van a tener que endurecer las medidas. Así que, bueno, vamos a ver cómo acaba esto. La policía investiga una estafa piramidal millonaria en bitcoins en Tenerife. O sea, por lo visto, se han estafado bastantes miles de millones. Y bueno, pues prácticamente eso es todo por hoy. Parece que no hay nada más interesante. Así que nos vemos mañana domingo 27. Un saludo. Un saludo. Un saludo.